y estamos vivos oh no se siente macizo estamos reemplazando todo este piso piso de, como se llama este piso? casas levantadas casas flotantes y la razón por la que la estamos reemplazando es porque el dueño de la casa se queja de que se menea mucho se menea mucho, iban a poner piso y si hubieran puesto tile se iba a quebrar pronto no iba a tener mucha vida así de que aquí está el maestro reemplazando todo y lo más importante que hay compañías que por esos trabajos te van a cobrar estos son trabajos muy caros pero sin embargo tú le hablas a Construcción USA Construcción USA esa es la verdad tenemos muy buenos precios compa todo esto vamos a reemplazar señores vamos a reemplazar vamos a reemplazar vamos a reemplazar ¿Qué tablitas? ¿Estas? No, esas son de la alfombra ¿Quieres que me quiten la tierra? Ay, no se me sucia abajo la tierra Eh, no se me sucia ya ¿Por qué no tiene que sacar? Con acción, yo no sé Compa, ahorita ya nomás vienen todas las hojas aquí, ¿no? Sí, eso no ¿Y ya, no? Ah, pues está bien ¡Pues está bien! ¡Pues está bien! ¡Pues está bien! ¡Eso, mira! Esto lo queda en la parte de abajo de la casa ¿Qué pedo? Se cayó el internet Güey, hay internet más chingón en México que aquí, ¿eh? Sí, ¿eh? Mira, lo vas a ganar aquí Y vas a pisar aquí Pero, ¿te fijas que en México haces live y está chingón? Y acá nos está fallando el internet Ok Y esto Es lo que era la sala De esta casa Al dueño de la casa Le cotizaron ¡Ándale, ven! ¡Ven! ¡Ándale! ¡Ándale! Le querían, le querían cobrar $100,000 dólares ¡Vale la chingada, madre! ¿Qué es el esfuerzo, pues? ¡Vale la chingada, hombre! Ya que estén las tablas, puede pasar ¿Qué pasó? ¿Por qué no vas a ir, doctor? ¿Me ayudará a pasar? ¿Se enojó? ¡A ver la chingada, oye! Ahora estamos bien ¿Y es que nunca va a ser igual La madera con el cemento, ¿verdad, Carlos? O no ¿Verdad? No, no Pero esta casa, una vez que le ponga Esta madera va a quedar maciza, ¿no, compa? No, sí, sí Es que ahí faltan clavos ahí El problema es que la maderita esa Esa madera de abajo ya es muy vieja Y ya está Ya está Débil ¿En cuáles casas? Ah, cuando andan construyendo Remodelación completa Tapiso Eh, madera Todo estamos cambiando Y todo por Una cantidad muy pequeña de dinero Comparado con lo que le querían cobrar al cliente En los inspectores Que metan pedazos de madera Porque es donde se debilita Como ahí, ¿no? Ahí está el pedacito del carro Totalmente más El pedacito Mira ¿Ese pedacito quedó solo? O sea, está muy agredito Así como este El inspector quiere El mínimo dos pies Y cuando pone el pedazo muy chico Pues Es que lo que pasa, Carlos Que nos trae la No hay soporte No hay soporte, ¿no? Esas tablas Esas ya no sirven No, no Pero está muy chiquito Y el pedazo sí Mira Es que se deshojó esa Mira No, pero la que no Dice Carlos Que porque está chiquito el pedazo Pero también con los brazos chicos Pues se debilita mucho Por eso los inspectores No quieren que hagan eso Ahorita en la casa nueva Pues Porque esto no Claro ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a hacer, Carlos? Ahora van a pasar el pedazo Le metemos un 2x4 ¿Cómo se puede meter el bloque? Ándale, un bloque Ah, un bloque ¿Cuántas veces te mueves? Un 2x4 abajo, ¿no? Un bloque ¿Por qué no? No, hombre Con un bloque ¿A cuántas que me piste una nueva? ¿Verdad? Ajá Ni que fueran vacas Déjenla Es una niña Está chiquita Está chiquita Está chiquita Ay, Dios Cuánto trabajo Trabajando en domingo, compá Eso no tiene el perdón de Dios ya, eh Todo por culpa de este, amigo ¿Canta una canción, gordo, o no? Para que nos entretengas, brother ¿Quieres cantar tú, qué? ¿Eh? Lo que yo quisiera ahorita Es dormir Estar en mi casa Acostado Porque ya comimos Fiesta Fiesta El Georgie Si, el patrón no para Los trabajadores no paran Compa, ¿quiere que quitemos eso ahí, o qué? ¿Quitamos esa madre? Ok Usted diga, compá La sala de la casa de este señor Está haciendo pedazos Pero le va a quedar Como nueva Hasta para bailar un zapateado Así es Afírmalo Afírmalo No, 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 no 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 Esa madera ya tiene, está re seca, Carlos, por eso, ah. Ya, Carlos, fíjate, fíjate, esa, se encurrió, ah. Fíjate, los 2x6, ¿cómo están? Estos no son 2x6, son 2x8, ¿no? ¿2x6? Y muy separados, antes los de esos, los grandes, ¿no? No, güey, aquellos, los de abajo. ¿Los de abajo son qué? ¿4x6? Esos son los que están, los miro muy separados, ¿no? ¿Ca ocho pies? ¿Así ven de ahí? Sí, también, yo sé, pues, ¿sabes? Pero, Rami, ¿cómo vas? Nada, 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 loco. Yo lo que sí quisiera, ¿sabes lo que se lo puso? ¿Le tiene que enseñar a mi viejito? Sí. ¿Enseñar la profesión, Carlos? Que nos enseñe una licencia para... Pero, para ser, ¿lo qué hace? ¿Dóctor? ¿No? Sí, doctor. ¿Qué es lo más que nos mande y que nos enseñe que para resaltar la gente? ¿No más? Bueno, voy a cortar el live para ayudarle, compadre. voy a cortar el live para hoy, compadre. Loque, loque. Loque, confirmed. Oh, vamos. Más. No. 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 Gracias por ver el video.